Hola chav amigos, nos vemos otra vez en un nuevo video para el canal donde vamos a jugar el día de la comunidad de Gumi, Shiny y miren lo que tengo aquí, el primero Vean, es de un color bastante guapetón, amarillito, bonito, vamos a capturarlo, el primero, la verdad que no lo tenía Shiny, creo que ya estaba liberado pero no lo tenía Entonces pues nada mal, vamos a ver si es bueno, que tal si sale algún chundazo o algo por el estilo y no Muy bien amigos y el primer consejo para los Community Days, o sea para que lo aprovechen al máximo hay que conseguir una Mega Evolución de preferencia ya esa Mega que tienes a nivel 4 Para conseguir la mayor cantidad de caramelos, caramelos XL, bonus, etc, etc, en esta ocasión pues tenemos ahí a este Mega Latios Como pueden ver 3 niveles, yo ya le quería subir uno, pero bueno como pueden ver ir en bonus por caramelos, ataques no se que, 3 periodos Pues ahí caramelos XL y bonus por experiencia, etc, etc Y el segundo consejo para que consigan la mayor cantidad de Shinies por si no van a jugar las 3 horas, que yo sinceramente nunca juego las 3 horas Es Palkia, Palkia es el supremo, miren aquí, este Palkia Origen, le damos su habilidad, le voy a poner ahí por ejemplo ahorita 40 minutitos, 20 mil polvasos, 20 caramelos Usamos y con eso se va a expandir el ratio de captura para poder conseguir la mayor cantidad de Pokémon Shinies en menor tiempo Y siempre claro también usar el Incienso Padrinos, 25 minutos del evento y llevamos 4 Shinies, ok, 4, 4 variocolor Pero lo que quiero reclamar ahorita es esta, la investigación de 9 pesitos, muchas gracias a la persona que me la regaló Que fui yo mismo, yo mismo hermanos Antes este, me la regalaban los chamigos Pero se me hace que esos chamigos que me regalaban los tickets ya ni siquiera juegan Pokémon GO, bro Pero bueno, pues nosotros si estamos aquí jugando Vamos a aprovechar aquí para dejar ese concurso aquí en la Poképarada Vamos a ver si rango 1, yo creo no, nomás estoy yo solo, ok Igual lo puedo cambiar pues por el más grandote, no este Para que no nos ganen y nos den ahí un buen premio Ok, ahí está Continuamos reclamando Ahí ya nos dan un incienso Recuerden que si pones un incienso pues te dura las 3 horas del evento La verdad que esa investigación de 9 pesitos está bien No está cara, no está exagerada ni nada, no Pero bueno, vamos a ver Sale bueno, sale Sinaibis o algo Pues no, no salió bueno Y pues ya vamos con la otra fase, no La verdad que está bastante sencillo, transfiere, captura y hace evolucionar Gummies Aquí rápidamente, gente hermosa, vamos a evolucionar uno de los Shinies Para que vean cómo se ve Vamos a el más poderoso, ¿no? El más poderosísimo Vamos a ver, la vamos a evolucionar Ocupa 25 caramelos Es el Sligo Vamos a hacer ahí una capturita de pantalla para ver cómo se ve Vamos a ver Y tenemos a Sligo ¿Vale? Los colores pues prácticamente se quedan así igualitos y todo, ¿no? Ahí está Y pues para evolucionar agudra ¿Cuál va a ser el inconveniente aquí? Pues que hay que usar un cebo lluvioso O de que el clima esté lluvioso, ¿no? Entonces, este... Yo supongo que con la investigación nos darán algún cebo lluvioso Posiblemente Y si no, este... Ahí tengo Modulo cebo lluvioso Así que pues ya al final hacemos las evoluciones Padrinos, estamos en medio de la naturaleza Miren, miren nomás qué bonito paisaje Ajá, y chublada Pero bueno, vamos a reclamar este show, brothers Caramelitos Eh... 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 Gumi que no nos sale shiny Ahorita me salió un Gumi 98 Ibis O sea, casi me salió un chundazo, brothers Lamentablemente, pues no La verdad que ahorita, brothers Este... Vinimos a un lugar que se llama El Parque Donde la gente viene a... A ingerir bebidas embriagantes Y saludé al profe Y se veía bien a gusto Ya estaba medio sed de la mala Ya me está dando sed de la mala ¡Oh! Es enorme este Gumi Como te gustan, padrino Ja, ja, ja Se crean, brothers Yo sé que... Que si les gustan así que sean enormes Pues para ganar los concursos No sean malpensados Ni malpensadas ¿Verdad, patrona? Que la patrona sí yo creo malpensó luego, luego Pero bueno Ahí está enorme Vean nomás Que grandotote Vale, de hecho lo puedo poner acá en una... No sé en cuál Bueno, y sabía que este también tenía concurso, eh Porque creo que ya puse como... Tengo entendido... Ah, no A ver, déjame ver Déjame ver porque... Creo que ya había puesto como tres, bro Exhibiciones No, nomás dos Pero bueno, rang uno Y el que puse ahorita la poke parada grandota Se movió a otro lado, ¿no? Sabrá, Dios Pero ahí está Le ponemos estrellita Ok, este... Vamos a ver... Aquí ya tenemos que evolucionar un Sligo Así que pues ya nos vamos a ir ahorita a la casa Para poner un cebo allá Y pues grabar este... La evolución Shiny, ¿no? Que ya acabando esto Prácticamente la cuarta fase Se reclama automáticamente Nada más que como que se veía muy oscuro Pero ya se ve bien, brothers ¿Cómo andan? Este... ¿Qué les iba a... ¿Qué les iba a comentar más? De... Oh, sí El tema de los caramelos XL Ya tenemos prácticamente los... Los 300 Como les digo, ahí con... El bonus Más la mega evolución Todo eso Se consiguen rápido Ya por si nos saliera el 100 IVs O si nos quisiéramos subir El 98 Miren que es este 98 IVs Como les digo Casi chundo, Shiny Si nos quisiéramos subir ese al máximo Pues ya tenemos los caramelos necesarios, ¿no? Pero sinceramente siempre prefiero Evolucionar O sea, subir al máximo El 100 IVs No un 98 Shiny El 100 IVs Si es que lo tenemos Pero si no lo tenemos Pues el 98 Puede funcionar También decirles Este... Que igualmente El Gudra Para la Master No es que sea muy bueno Así que pues sea 98 O sea 100 IVs Creo que no importa demasiado Así que pues vamos por Las capturas De los gummies Y ya para hacer su evolución Muy bien, gentecita hermosa Pues la patrona Se adelantó Ya puso el incienso Miren Ahí ya me parece Para evolucionar Este es el 100 IVs El 100 IVs El 98 Que les mencionaba Y pues vamos a evolucionar Los 2799 ¿A cuánto maxeará Máximo el Gudra? Ahorita lo vamos a ver Vamos a ver ahí Su versión Shiny Que se quedan Los mismos colores ¿Vale? Bah La verdad que se ve chido Me gusta el Shiny No me desagrada Demasiado Ahí está Movimiento exclusivo ¿Es puño trueno El que le dieron exclusivo? ¿O qué onda? Supongo que sí, ¿no? Y vamos a ver El No, no, no El máximo Por ejemplo Este que no es el 100 IVs Llegaría a 3955 Casi 4000 puntos de combate La verdad Que no está Nada Pero que si nada Mal Vamos a ver hasta ahorita ¿Cuántos Shinies tenemos? Son 367 7 Shinies La verdad que nada mal Y otra cosa importante Que quiero mostrarles La verdad que me han salido Algunos buenos ranks Ahorita que tenemos aquí El incienso Vamos a aprovechar Para evolucionarlos Miren Por ejemplo Ahí Hay para PEP Hay más suministros Para PEP Así que pues Voy a aprovechar de una vez Para hacer Las evoluciones Queridos Super amigos Ya estoy aquí En mi casa Vale Ya para hacer Las capturas Del De Community Day Apenas Llevamos una hora Diez minutos El video Pues lo vamos a dejar Ya hasta acá Ya no voy a grabar más Y Tampoco prometo Que vaya a seguir jugando ¿Verdad? O sea A lo mejor Una que otra Pero pues ya Nunca suelo jugar Las tres horas Sinceramente Como que Pues ya con Cinco o seis Shines Que consiga Creo que son Suficientes Nunca me he propuesto Sacar Veinte Treinta Porque realmente Pues no Y ya consiguiendo Los caramelos Xcel y todo Ahí tenemos El esligo salvaje Y Como les digo Ya después Esto se reclama Todo Automáticamente Igualmente Estaban dando Una investigación Temporal Con un módulo Cebo Lluvioso ¿Vale? Eso para que lo tengan En cuenta Ahí está Y vamos a capturar A Gudra En estado Salvaje Gudrita en estado Salvaje Vamos a ver aquí Caramelitos Y todo Y vean Nada Más como se ve Se ve enorme Ese Gudra Se ve enorme Brothers Vamos a echarle aquí Una vallita de estas Vamos a echarle una ultra Y a ver si Se queda O a ver Si la alcanzo Si ahí está Vamos a ver Se queda No Es en serio Gudra Es en serio Es en serio Todavía se ponen Sus moños De que no se quieren Capturar Y todo eso Brothers No puede ser No puede ser Padrina No puede ser Bueno ya le eché Dorada ahí Vamos a ver Tira excelente Y vamos A ver Así que vayanme Comentando Cuantos Shinies Cuál fue su mejor Pokémon Todo eso Me lo pueden ir Dejando ahí En la cajita De comentarios Gentecita hermosa Y pues nos despedimos Con un total De 4 3 6 7 Pokémon Vario color Nos vemos Chao Chao